Voy por la vida triste y desolado, lleno de angustias y dolor mortal. A recordar yo de mis pobres padres, de mis hermanos y mi dulce hogar. Mi pobre madre que me dio la existencia, mi pobre padre que me dio este ser. ¿Dónde estará llorando por mi ausencia, sin esperanzas de volverme a ver? Mi pobre madre, muy desconsolada, llorando triste, sin poderme ver. No sufras madre, busca tu consuelo, en mi destino no tengo más que hacer. Si acaso muero por mi triste vida, padre y hermanos, son todo mi ser. Pero en el cuerpo de un hijo querido, que por su ignorancia no supo comprender. Adiós madre, con dolor profundo, tal vez será por última ocasión. Solo te pido, me dese en este mundo, tu materna y santa bendición.